A todas, a todos los que nos acompañan esta mañana en este auditorio, quiero iniciar agradeciendo al Padre Cipriano esta oportunidad de venir a saludarles, de estar aquí presente, a las autoridades de la Universidad, muchas gracias, y de manera muy particular agradecerles a Coral, a Carla, Fernando, a los alumnos que tomaron la iniciativa de convocarnos y de darnos esta importante oportunidad. En realidad mi interés de venir aquí el día de hoy es primordialmente escucharlos, conocer de ustedes sus preguntas, sus propuestas, sus reclamos incluso, que podamos hacer ese contacto con un sector de la población que es muy importante, sobre todo si pensamos en sacar adelante a nuestro país y a nuestra ciudad, es primordial el hacer contacto con los jóvenes de nuestra ciudad. Por eso, inmediatamente que tuve esta convocatoria, por supuesto que confirmé mi interés de estar aquí, y por supuesto mayor interés a abrir el espacio para escuchar preguntas de todas, de todos ustedes. Venir aquí para echar un rollo y no escucharles me parecía realmente no ganar tiempo, una pérdida de tiempo, por eso es lo más valioso. Yo les quiero decir de manera muy general, seguramente ustedes conocen mi trayectoria política, seguramente han oído también de mi historia de vida, una historia que como mucha gente en esta ciudad, es una historia que empieza también desde abajo. Yo he dicho que vengo de la cultura del esfuerzo, porque para salir adelante, para pagar mis estudios, tuve que empezar a trabajar a los 15 años también para ayudar en casa, como lo hacen muchos, muchas jóvenes en esta ciudad. Y a partir de eso, a los 18 años me convertí en sobrecargo, sobrecargo de aviación. Muy pronto también siempre me he identificado por defender, combatir las injusticias, defender los derechos de las mujeres, sobre todo, también de los hombres, pero primordialmente de las mujeres. Y eso hizo que mis compañeros en la aviación muy pronto me dieran su confianza para convertirme en dirigente nacional de sobrecargos. Después dirigente de pilotos, después dirigente de trabajadores de tierra, electricistas, telefonistas, y bueno, fue una trayectoria importante en el ámbito sindical. Después me invitaron a participar en política. Yo he dicho que fue Andrés Manuel quien me invitó a venir al PRD. Después me invitó Marcelo Ebrard a ser secretaria de turismo en su gobierno. Lázaro Cárdenas Batel en Michoacán a ser secretaria de desarrollo social. El doctor Mancera a ser secretaria de educación. He sido cuatro veces legisladora. He sido senadora de la república. La senadora con más votos en esta actual legislatura, dos millones y medio de votos. Yo soy presidenta del PRD y estamos trabajando para que con su apoyo me pueda convertir en la primera jefa de gobierno electa en esta ciudad. Esta es un poco mi historia, mi trayectoria. Y yo les quiero compartir de manera muy general cuál es mi visión de ciudad. Yo haría un resumen, insisto, lo más importante es escucharlos a ustedes. Y les quiero platicar que estoy convencida después de muchos años de experiencia trabajando en esta ciudad. Yo he dicho y he confirmado que mi amor y mi trabajo por esta ciudad no empiezan a partir de una candidatura. Tengo muchos años recorriendo esta ciudad y por eso me queda claro que parte de lo que hoy le pega al país y también a nuestra ciudad es esta forma cortoplacista como hemos venido haciendo política. Ustedes saben bien que en este país, en esta ciudad, hacemos política planeando a tres años, en la mayoría de los casos, en las jafaturas delegacionales y en el mejor de los casos a seis años. Llega el nuevo gobierno, desaparece lo que hizo el gobernante anterior, no importa que sea del mismo partido o no, estamos reinventando la ciudad, el país, la delegación y eso hace que perdamos tiempo, dinero, esfuerzo. Necesitamos cambiar la forma de hacer política, por eso nosotros rompiendo paradigmas en una tarea que no fue nada sencilla nos dimos a la tarea de conformar una forma diferente de hacer política. Me refiero a esta coalición que hoy conocemos como el Frente, junto con Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y PRD, con quienes antes competíamos, bueno, ahora nos dimos a la tarea de conformar este Frente. Un Frente que seguramente ustedes están enterados, no somos los únicos que lo tenemos, en otros lugares del mundo esto se ha hecho, en Alemania, en Chile, en Francia, por ejemplo, fue a través de estos frentes que pudieron remontar una serie de crisis, de etapas difíciles en esos países para lograr sacar adelante a la gente. Por eso le dimos vida a este Frente, sobre todo convencida, como dice Albert Einstein, que solo los locos buscan resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Por eso estamos convencidos que este Frente es una forma diferente de hacer política y es con la herramienta con la que nosotros vamos a poder darle un giro a todas estas cuestiones. Porque el objetivo primordial del Frente, además de un gobierno de coalición, es sobre todo poner al centro a los ciudadanos. Y aquí quiero detenerme con una diferencia que es importante, que sobre todo ustedes que estudian en gran medida estos temas, estos fenómenos, es muy importante destacar que cuando hablamos de Frente hay una diferencia importante con una coalición. Las coaliciones legalmente están obligadas a terminar el mismo día que se gana la elección. Ganamos la elección y ya no hay coalición. El Frente es diferente. El Frente tiene una duración, por lo menos o por lo pronto este que acabamos de crear, de firmar, tiene una duración contemplada hasta 2024. ¿Qué significa esto? Que después de la elección nosotros vamos a seguir trabajando de manera coordinada y buscamos ir juntos a próximos procesos electorales. Lo que queremos es generar mayorías estables que nos permitan tomar las decisiones trascendentes que requiere el país y que requiere también la ciudad. El gobierno de coalición está pensado conformarlo, está firmado, es un compromiso conformarlo con los mejores hombres, las mejores mujeres de estos tres partidos, pero sobre todo con quienes no militan en ninguno de estos partidos. Y ahora de manera muy rápida yo quisiera compartir con ustedes los cinco ejes que estoy convencida que debe de tener este próximo gobierno en la ciudad para poder garantizar resultados, para poder cambiar el rumbo que ha venido tomando nuestra ciudad. Un rumbo en donde yo he dicho no podemos resignarnos a vivir con miedo, a que sea la inseguridad, a que no podamos dejar salir los que tenemos hijos, no podamos dejarlos salir a jugar, que nos da miedo, porque no sabemos en qué condiciones van a regresar los jóvenes. No podemos resignarnos a que nuestros jóvenes no salgan a divertirse, no estén los padres tranquilos porque ahora preferimos que se queden en casa o que no salgan porque nos da temor lo que pueda pasar con ellos. Entonces, bueno, en esta visión de ciudad son esos cinco ejes a los que me quiero referir. El primero, como ya lo comenté, y uno de los más importantes, sin duda tiene que ver con esta visión de largo plazo. Es muy importante que en esta ciudad lo que hagamos, toda la acción de gobierno, esté proyectada a una ciudad o visualice una ciudad para los próximos 30 años. Esto no quiere decir que los resultados se van a ver dentro de 30 años. Esto lo que quiere decir es que lo que hagamos desde hoy en diferentes temas, movilidad, por ejemplo, medio ambiente, por ejemplo, desarrollo urbano, sean temas que estén visualizando la ciudad de cara a los próximos 30 años. ¿Qué vamos a necesitar en esta ciudad, por ejemplo, en materia de movilidad? ¿Cuántos vamos a transitar en esta ciudad? ¿Qué tipo de transporte? ¿Hacia dónde van a ser los máximos o la mayoría de viajes en esta ciudad? Eso es lo que debiéramos de estar pensando hoy. Por fortuna, en concluencia con lo que estamos planteando, hoy tenemos una constitución, una nueva constitución, que obliga a que toda la política pública en esta ciudad, a partir del 2020, esté planteándose una visión a 20 años, por lo menos. Un segundo eje muy importante es lo que tiene que ver con una coordinación metropolitana. ¿Qué quiere decir esto? Somos una ciudad de 9 millones y medio de capitalinos, aquí vivimos 9 millones y medio, pero diariamente transitamos en esta ciudad entre 14 y 15 millones de personas, dependiendo el día de la semana. Somos la metrópoli más grande de América Latina, y esto evidentemente tiene impactos, tiene consecuencias importantes. Por eso es prioridad que todo lo que hagamos también en diferentes disciplinas, ya señalé algunas, movilidad, medio ambiente, por ejemplo, debe de estar coordinado con los cinco estados vecinos, nuestros cinco estados vecinos, primordialmente el Estado de México. Les doy dos ejemplos de por qué es tan importante esa coordinación. Primero, es importante reconocer que, por ejemplo, en materia de salud, en esta ciudad, 60% de los servicios que ofrece el gobierno diariamente, 60% son para personas que vienen del Estado de México. Es altísima la cifra, es mucha la cantidad de recursos que tenemos que destinar para atender a la gente que viene de fuera, y está bien, nuestra ciudad es una ciudad solidaria, queremos que siga siendo una ciudad solidaria, pero necesitamos que haya también reciprocidad. Por eso es muy importante que haya esa coordinación. Y otro dato también importante, por ejemplo, 75% del comercio informal en esta ciudad es gente que viene también del Estado de México. Lo comento como parte de los fenómenos, de la lista de temas que impactan esta forma o esta ubicación geográfica que tenemos. Nosotros estamos comprometidos a impulsar una figura nueva en nuestra ciudad que sea similar a la que se vive en otras ciudades del mundo. Madrid, por ejemplo, es parte de nuestra inspiración para este tema. Tiene un consejo metropolitano, un consejo metropolitano que designan, por ejemplo, en nuestro caso, los cinco Estados vecinos y que la característica de quien encabeza ese consejo es que no puede ser alguien que se dedique a la política, ni antes, ni durante, ni después. Tiene que ser un perfil técnico designado por estos Estados y que tome decisiones basadas fundamentalmente en lo técnico, en datos duros que permitan, por ejemplo, conocer si un día de repente nos dice esta autoridad, que además es autónoma y con facultades plenas, nos dijera que tenemos que dejar de circular dos días por el nivel de contingencia. Si lo dice un alcalde, si lo dice una jefa de gobierno, pues siempre entra el cálculo electoral, en cualquier sentido, para bien o para mal. Si lo dice un técnico que no tiene una contemplación electoral, nos cambia completamente la toma de decisiones y el impacto que esto pueda tener. Es un ejemplo de lo que nosotros estamos comprometidos a impulsar en este próximo gobierno. Un tercer eje muy importante, sin duda, tiene que ver con este compromiso de garantizar una ciudad que sea menos dispareja, menos inequitativa. No puede ser que el Código Postal donde nacemos sea el que termine definiendo nuestra capacidad de acceder a los servicios básicos en una ciudad. Ustedes conocen esta ciudad, ustedes saben que hay zonas en esta ciudad que tienen todo, acceso a servicios de primer nivel. Hablaría de Polanco, de la Colonia del Valle, por ejemplo, que es una colonia reconocida incluso a nivel internacional. Pero también si ustedes van a otras zonas de la ciudad, como la zona sur, suroriente de la ciudad, pues son zonas que les faltan muchos servicios. Milpalta, Tláhuac, Xochimilco, una parte de Tlalpan, por ejemplo, son lugares donde todavía tenemos mucho trabajo que hacer. En esta ciudad, un millón cuatrocientas mil personas no tienen acceso al agua con solo abrir la llave. Tenemos que trabajar para que esta ciudad sea menos desigual. Eso pasa por educación, pasa por empleo. Por eso nosotros en este proyecto no solo no vemos como problema la reivindicación del nuevo aeropuerto de México, lo vemos como una gran oportunidad. Ese aeropuerto, el primer año, nos va a dejar cuatrocientos mil empleos. Esos empleos tienen que quedarse en esta ciudad. Desde mi primer día de gobierno vamos a trabajar para que esos empleos se queden aquí. Y algo muy importante, ese aeropuerto se va a situar a unos pasos de la zona oriente de la ciudad, Iztapalapa, que es una de las zonas más lastimadas, que más desarrollo requiere, que más empleo requiere, que es muy importante que tomemos provecho de esa posibilidad. Y la otra ventaja que de inmediato nos va a dar esta reubicación del aeropuerto, pues sin duda tiene que ver con los terrenos que quedan vacantes en donde actualmente está el aeropuerto de esta ciudad, ochocientas hectáreas. Está claro que en esa parte de la ciudad tenemos que implementar una ciudad universitaria dos. Los jóvenes de esta ciudad hoy tienen garantizada la cobertura al 100% en educación media, pero no hemos logrado este 100% en educación superior. Ustedes conocen las cifras. Cuando vienen estos exámenes de ingreso a las universidades públicas, sobre todo UNAM, Politécnico y todas estas, ustedes saben que del 100% de los jóvenes que aplican, 90% son rechazados. Es un número muy alto, no son solo de la ciudad, es gente de fuera, gente de otros estados de la República, pero hay un impacto muy importante para la ciudad. Por eso está claro para nosotros que en esa zona del aeropuerto vamos a construir una ciudad universitaria dos y un nuevo pulmón para esa parte de la ciudad, un Chapultepec dos que caben perfectamente en estas ochocientas hectáreas que tienen esos terrenos que quedarán vacantes. Un cuarto eje en este próximo gobierno para entregar buenos resultados, para alcanzar objetivos, sin duda tiene que ver con la parte que a mí más me interesa platicar con ustedes. Es un tema que electoralmente no vende mucho allá afuera, no es un tema que la gente compre con mucho convencimiento. Una nueva relación entre ciudadanos y gobierno. Yo estoy convencida que antes de construir ciudad necesitamos construir ciudadanía y nosotros no hemos trabajado para construir ciudadanía. ¿Qué significa construir ciudadanía? Construir ciudadanía no significa preguntarle a la gente si está de acuerdo o no con el gobierno, no es preguntarle a la gente si quieren que siga gobernando o no. No, construir ciudadanía es hacer que la gente tome la ciudad en sus manos, que participe en el rumbo de ciudad, en la construcción de esta ciudad y eso es perfectamente posible. Lo digo con dos convicciones. Una, porque conozco muchos casos, varios, no son la gran mayoría, hay que decirlo, de ciudades que han salido adelante a partir de los esfuerzos de la ciudadanía. Seguro que ustedes conocen y si no en este caso yo los invitaría a que conocieran la experiencia que se ha vivido, por ejemplo, en algunas ciudades de Colombia, donde ustedes saben que la violencia, el narco, llevó a la población a tocar fondo y ese tocar fondo fue el que hizo que resurgiera o que existiera algo que no tenían antes en ese país, que es ciudadanía. La gente empezó a involucrarse en la construcción, en el rumbo, en las decisiones de su ciudad y eso es justo lo que nosotros necesitamos. Ese es un primer tema que a mí me convence, que tenemos todo para poder implementar esa ciudadanía que hoy tenemos que reconocer, no tenemos en el país y tampoco en la ciudad. Pero el otro tema, segundo, que es la buena noticia, es que si hay un lugar en este país que tiene la capacidad para hacer ciudadanía antes que hacer ciudad, sin duda es, por supuesto, la Ciudad de México, esta capital. Y lo digo además con hechos reales. Ustedes lo vivieron el pasado 19 de septiembre, esta ciudad vivió una de las tragedias más fuertes, más importantes, y tuvimos una grata sorpresa. Dos cosas que yo he reseñado. Una muy lamentable, confirmar la mala relación de los gobiernos, de las autoridades con la ciudadanía. Imagínense ustedes, al grado de que los gobernantes, las autoridades, no podían salir a atender a la gente en momentos de tragedia. Porque quienes se atrevían a hacerlo, ustedes vieron escenas, los corrían a patadas de los lugares donde estaba la ciudadanía. Vieron escenas de delegados, vieron escenas de funcionarios públicos que cuando llegaban, la gente lo rechazaba. Imagínense lo trágico, lo delicado de esta situación. Si en momentos de emergencia, de crisis, no puede haber esta relación, pues entonces la pregunta es, ¿cuándo va a existir esa relación? Es muy lamentable reconocer que esto está sucediendo en este país. Pero la buena noticia, como lo comento, es justo que los jóvenes nos dieron una gran sorpresa, nos dieron una gran lección. Cuando todo el mundo dice que en este país los jóvenes no votan, que no les interesa nada, que no les interesa a nadie, que solo están pensando en sus cosas, en sus temas, en la fiesta, en la tecnología y demás, seguramente una parte será cierta, pero no la totalidad. Y lo que nosotros vimos con hechos es cómo los jóvenes, sin pedir permiso, se organizaron y se apropiaron de las calles de esta ciudad. Ese es un mensaje que me parece fundamental, porque nadie tuvo que convocar a los jóvenes. Lo hicieron ustedes mismos, lo hicieron ellos mismos, a través de las redes, a través de sus esfuerzos, en sus colonias, sus cuadras, con lo que tuvieron al alcance, salieron a ser solidarios con esta ciudad. Por eso estoy convencida que antes de hacer ciudad, debemos de hacer ciudadanía. Y lo digo abiertamente, ese es el motivo principal de mi visita el día de hoy. Porque les quiero decir algo que no es taquillero, pero lo tengo que decir porque así es. Cuando uno está haciendo estos análisis a la hora de ser candidato y revisar qué es lo que nos conviene y qué es lo que tenemos que hacer, finalmente los candidatos tenemos que ganar con votos, uno hace análisis y siempre la respuesta, cuando uno habla de los jóvenes, la respuesta es la misma. No votan, no vayas, no van a responder, no van a salir. Yo no sé si vayan a votar o no vayan a votar. Ese será un asunto que ustedes tendrán que definir, tendrán que resolver el día primero de julio, pero lo que sí sé es que si queremos verdaderamente cambiar el rumbo de nuestra ciudad, cambiar el rumbo de nuestro país, eso necesariamente tiene que ser con ustedes. No es con otro sector de la población con el que vamos a sacar adelante a la gente de esta ciudad. Es con ustedes. El cambio de fondo es con ustedes. Claro, con los niños, pero los niños no los podemos tener sentados atendiéndonos o criticándonos o dibujándonos o a lo mejor escuchándonos y en una de esas coincidiendo con lo que estamos diciendo. Por eso estoy convencida y por eso para mí vale la pena venir a platicar con ustedes el día de hoy. Porque yo estoy positiva, estoy trabajando y estoy convencida que vamos a ganar este próximo primero de julio la elección. Y lo que yo quiero y para lo que yo me he preparado no es solo para ganar esta elección, sino sobre todo para ser el mejor gobierno que hayamos tenido en esta ciudad. Y eso pasa necesariamente porque ustedes participen haciendo ciudadanía. Y ojalá que una vez que empecemos con las preguntas y respuestas podamos profundizar en qué significa o qué debiéramos de entender con detalle por hacer ciudadanía. Por último, el quinto eje que me parece obligado en este próximo gobierno para entregar buenos resultados pues tiene que ser necesariamente garantizar un estado de derecho pleno. ¿Qué significa esto en español? Pues que la ley se haga valer, que la ley se respete. Y cuando de repente parece un tema como más de ideales, como muy lejano, yo no me canso de regresar a este ejemplo del alcoholímetro. Yo soy abogada, soy una convencida, siempre he sido, me he manifestado como una mujer de leyes, una mujer de instituciones y las leyes y las leyes se hicieron para atemperar conductas, para armonizar la convivencia entre los que compartimos un territorio. Estas leyes no se hicieron para llenar cárceles de personas ni tampoco las leyes se hicieron para juntar dinero a partir de las multas. Las leyes buscan eso precisamente, atemperar conductas. Y tenemos un ejemplo en esta ciudad de cómo sí funcionan las leyes, primero, cuando hay voluntad política y segundo, cuando esa voluntad política hace que las leyes se apliquen sin distinción para todos por igual. El alcoholímetro vino a atemperar conductas en esta ciudad. Nadie busca a partir del alcoholímetro que la gente deje de beber en esta ciudad, la gente no dejó de beber, pero lo que sí dejamos de hacer es de beber y manejar al mismo tiempo. De inmediato vino una disminución importante en los accidentes por estas causas, casi 27, 28 por ciento estamos alcanzando en estos momentos. Pero también algo muy importante, ustedes lo saben, si se encuentran en el alcoholímetro allá afuera, pues artista, político, rico, pobre, famoso, académico, termina en el torito. Y nadie se queja de que eso suceda porque prácticamente todos estamos convencidos cuando eso sucede de que sí fue real que la persona que se llevó el alcoholímetro que amaneció en el torito, pues prácticamente sí tenía excedido el grado de alcohol. Yo no conozco a alguien que se diga víctima o perseguido del alcoholímetro porque en realidad estamos reconociendo que la ley se está aplicando sin dedicatorias y sin distinciones. Esos son los cinco ejes que yo estoy convencida que tenemos que garantizar en este próximo gobierno. Y concluyo en este último eje señalando que nadie puede asegurar que con su simple llegada, aunque hemos escuchado por ahí algún candidato que dice que sí es así, que sí es posible, nadie puede asegurar que con la llegada de un liderazgo, de un presidente, de un jefe de gobierno a un encargo, estemos garantizando que alguno de nuestros integrantes de los equipos no vaya a cometer delito. Eso no se puede asegurar, eso no hay quien lo pueda de manera objetiva asegurar en ningún lado. Lo que sí puedo asegurar y lo que es mi compromiso es que aquellos servidores públicos que no cumplan con sus tareas, que se sorprendan cometiendo algún delito, vamos a aplicar todo el peso de la ley. Se trate de quien se trate. Ese sí es mi compromiso, eso sí es algo que está en mis manos y eso es lo que yo quiero ratificar el día de hoy con todas y con todos ustedes. Yo solo quiero agradecer de nueva cuenta esta oportunidad Coral, Carla, a Fernando, muchas gracias y ponerme a sus órdenes para la parte más importante que es escuchar sus comentarios y sus preguntas. Muchas gracias. Hola, yo soy Paula Eligio, le decimos la maestra de comunicación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Alejandra. y me gustaría saber si tienes algún plan o qué es lo que has pensado acerca del medio ambiente y la conservación de especies en la Ciudad de México. Bueno, mi nombre es Gabela Amino, estudio Relaciones Internacionales del primer trimestre y una cuestión que es una vez muy importante es el tema de seguridad y cómo funciona este tema más importante y cómo la actualidad es que Ricardo ya ahorita sacó su libro y va a mencionar uno de los puntos que se van a ir fomentando durante su gobierno. Pero, ¿cuál sería la cuestión que usted promulgaría más? ¿Cómo atacaría usted esta cuestión de seguridad? Porque es la ciudad más insegura y desde el sexenio de Felipe Calderón han habido un número de muertes enormes en la ciudad y cómo usted atacaría la cuestión del narcotráfico también dentro de la cuestión de seguridad. Gracias. Hola. Hola, ¿cómo estás? Soy Jorge Espinosa, soy de negocios internacionales este octavo semestre y mi pregunta va muy relacionada con la de mi compañera en el tema de seguridad pero va un poco más enfocada a cómo hacer más eficiente el sistema policíaco de la ciudad porque, pues, como sabemos, o sea, patrullas no faltan, policías tampoco, estamos plagados de policías pero a la vez no sé qué tan eficiente sea porque ves a ocho policías en el mismo lugar que están recibiendo un salario por estar en un mismo punto en vez de estar siendo más eficientes y estar distribuyendo su fuerza y su poder para hacer realmente algo que nos beneficie a todos y cómo hacer que esas personas qué proponer para que estén más preparadas y que puedan aplicar su, pues sí, su poder para, pues, para que realmente se apliquen las leyes de manera legal y no quieran sacar provecho como muchas veces lo hacen. Gracias. Bien, voy a tratar de contestar estas tres preguntas a Pau, a Pamela, a Jorge. Primero lo que diría, Pau, es que parte de las ventajas de tener un gobierno de coalición es que nosotros vamos a gobernar de una manera diferente. Hay un compromiso firmado, público, además, de que vamos a ser gobierno de coalición, juntos, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, pero sobre todo ciudadanos que no están en ningún partido político. Y una parte importante para nosotros que nos inspira para romper estos prejuicios de cómo se junta el agua, el aceite, la izquierda, la derecha, etcétera, es que nosotros lo que proponemos es un gobierno por agenda, un gobierno que nos permita, por ejemplo, en este próximo gobierno presentar ternas a lo que va a ser nuestro primer Congreso local. Yo, ¿cómo me estoy visualizando? Yo no me estoy visualizando informando, como ya lo han hecho algunos candidatos hoy, quiénes van a ser nuestros integrantes de gabinete. Yo me visualizo presentándole al Congreso tres grandes perfiles en materia de medio ambiente con sus propias agendas, que sean agendas que ellos vayan a defender al Congreso y que sea a partir de esos temas de causas que podamos designarnos como integrantes de nuestro gabinete. Ese es un primer tema. Lo otro que también diría respecto a nuestro compromiso con las especies, con la conservación de especies, con nuestro medio ambiente, tiene que ver precisamente con esa visión de largo plazo. ¿Cómo le hacemos para que todas las medidas, las decisiones que tomemos nosotros hoy sean decisiones que impacten positivamente a mediano y largo plazo a nuestra ciudad? Nosotros estamos impulsando la evolución del transporte público. Primero, el compromiso de fomentar el uso del transporte público. Eso pasa porque haya calidad en el transporte público, que haya conectividad, es decir, que cualquiera pueda llegar con una sola tarjeta o un boleto a cualquier lugar de la ciudad. Estamos promoviendo la tarjeta llave de la ciudad y para lograr esa conectividad nosotros hemos reconocido que a la ciudad le faltan 25 kilómetros de metro, le faltan 80 kilómetros de metrobús, nos faltan 250 kilómetros de ciclovías, nos faltan 50 kilómetros de metroférico, que es esta nueva modalidad de transporte que ya está muy anunciada que necesitamos en la ciudad para conectar las zonas altas y algo muy importante que a veces se nos olvida, en esta ciudad el 30% de la gente que se mueve y que no es a través de vehículo particular lo hace caminando, 30% es altísimo, eso quiere decir que necesitamos calles seguras, cruceros seguros, banquetas bien diseñadas, gente que pueda caminar incluso con sillas de ruedas, es algo que debiéramos de estar ya proyectando y es parte del diseño que nosotros tenemos de ciudad. Lo otro importante es reconocer que las áreas verdes de esta ciudad que son casi el 54% del suelo de la ciudad debemos de conservarlas como prioridad, las áreas verdes son la cisterna de la ciudad, esta ciudad le está faltando agua, no podemos traer agua de otro lado mientras no resolvamos las fugas, 42% del agua de esta ciudad se va en fugas, mientras estamos hablando el agua 40% se está yendo en fugas, pero esto tiene muchos años, entonces por eso es importante esta visión de largo plazo. Es parte de lo que nosotros estamos planteando, quiero aprovechar para invitarlos próximamente en las redes ustedes van a ver una convocatoria donde vamos a invitarlos a que conozcan primero nuestra plataforma para jóvenes la semana entrante, nuestra plataforma para medio ambiente, nuestra plataforma de seguridad, de desarrollo urbano, cinco o seis módulos de temas importantes para que ustedes nos conozcan, participen, los critiquen, propongan, lo que ustedes consideren. Lo que tiene que ver con seguridad es un tema fundamental, si yo tuviera que decidir cuál es el tema más importante a resolver próximamente, sin duda, es la seguridad. De ahí se desprenden muchas cosas, Jorge, Pamela, es el detonante de muchas cosas, de seguridad, de inversión, de movilidad, de que la gente podamos retomar las calles con tranquilidad y ese es mi primer compromiso. Eso obliga que trabajemos en dos sentidos al mismo tiempo, igual de importantes. Uno, fortalecer nuestra capacidad de reacción. Efectivamente, esta ciudad tiene a la policía más grande de todo el país, 89 mil elementos. Lo que necesitamos es que además de que sea la policía más grande, también sea la mejor capacitada, la mejor equipada y la mejor pagada. Un policía gana 3 mil pesos a la quincena. Es muy difícil pensar que un policía por 3 mil pesos pues va a estar arriesgando su vida para salvarnos, para hacer una serie de tareas y aún así hay gente que de manera heroica lo hace. Pero necesitamos precisamente por eso convocarlos a todos esos policías a que mejoren su salario. Yo me he comprometido incluso a duplicar el salario de los policías, pero vinculado a capacitación, a equipamiento y a buenos resultados. Les pongo un ejemplo de cómo es que sí se puede. En este país la marina tiene 54 mil elementos. Si ustedes comparan a un marino con un policía de la ciudad, pues no hay forma de compararlos. Los marinos tienen capacitación, tienen escuela, son universitarios en un número importante de casos, la gran mayoría, ganan bien y lo más importante, si un marino fallece en su tarea, deja prácticamente resuelta la vida de su familia, vivienda, salud, educación, es parte de lo que tenemos que buscar que suceda con nuestros policías. Y la otra parte también importante, que a veces cuesta mucho trabajo el poder comunicar, convencer de que es importante o por qué es importante, tenemos que blindar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Si nosotros no generamos esa condición, el nivel de violencia, el nivel de delincuencia no va a cambiar. En esta ciudad, aunque cueste trabajo creerlo, hay gente que no tiene para comer, hay gente que no tiene para transportarse para ir a la escuela. La mayoría de los jóvenes en esta ciudad abandonan la escuela. Se ve claramente el indicador de deserción escolar en educación media, en prepa, pues, y en universidad. Y cuando tú preguntas por qué es que abandonan la escuela, primordialmente tiene que ver con el asunto económico. Entonces, si es real que tenemos que atender este tema, necesitamos que los jóvenes y los niños estén en la escuela cuando yo ando en las calles ahora en esta campaña, pero muchos años lo he hecho, es alarmante el número de niños de 8, 9, 10 años que te encuentras en sus casas que no van a la escuela. Cuando preguntas por qué no van a la escuela, las respuestas de verdad que te enoja saber que la mamá te dice que no va a la escuela a su hijo porque perdió el acta de nacimiento, porque no encuentra la boleta del año anterior, porque el niño no quiso ya ir a la escuela. Imagínate si dejamos la decisión de un niño de 10 años, 9, 8, si quiere ir a la escuela o no quiere ir a la escuela. Es muy importante que hagamos un cambio, que blindemos a todos esos niños y yo abiertamente me he comprometido a que a mi llegada al gobierno en esta ciudad, ser padre o ser madre, no solamente va a ser una bendición y un privilegio como hoy lo es seguramente para muchos, va a ser una obligación y quien se convierta en papá o se convierta en mamá va a tener que cumplir con sus obligaciones. Primero, mantener a los hijos que es un problema terrible en la ciudad, muchos niños abandonados, muchos hombres que tienen un hijo y luego dos y tres y cuatro y a ninguno mantienen. Eso no puede ser, necesitamos que cumplan con sus compromisos y en esta ciudad no vamos a permitir más niños abandonados. Muchas gracias. Soy Mónica, segundo semestre de Derecho y mi pregunta va relacionada ¿cómo es que un gobierno puede llevarse a cabo con un frente que está formado por dos ideologías políticas totalmente diferentes? Estamos hablando de la derecha y la izquierda. ¿Cómo es que llegan a un punto de acuerdo y pues hablando de en caso de llegar al gobierno, ¿cómo es que van a manejar este tipo de situaciones pues sus ideologías son diferentes? Gracias. Bueno, buenos días. Soy Adrián Camarena, estudio sexto semestre de la carrera en Derecho y tengo dos preguntas. Una también para encaminada al frente de la coalición que ustedes manejan. Mi pregunta es ¿cómo confiar en una coalición en el que el candidato a la presidencia por un capricho se puso así candidato presidencial traiciona la mitad de su partido, lo saca de hecho de ese partido entonces ¿cómo confiar en un sujeto que si no te impone por un capricho? Mi segunda pregunta es usted dijo que es una mujer de leyes pero cuando López Obrador perdió en el 2006 cerraron el centro y muchos comercios se fueron a la quiebra y no se respetó la de él, de trabajar y sobre todo del tránsito libre de las personas. Gracias. Hola, soy López Obrador de la industria que tenía una duda muy importante que es pues yo pasando por estas calles me he dado cuenta que la gente tira mucho la basura pero también en el transporte público y yo creo que esto es principalmente porque no encontramos ningún bote en ningún lado digo que sea correcto que la tiren yo me la llevo pero también es propiciado el hecho de que si no hay bote no hay forma de tirarlo y también me han dicho que es por la porque es difícil recogerlo en todos lados pero si pasa por los mismos lugares donde pasa el camión no veo por qué no hay estos botes y sería más bien como que ella al respecto esto. Muchas gracias si escuché correctamente tu nombre Miguel Ángel muchas gracias bien a Mónica a Adrián a Miguel Ángel retomaría lo que tiene que ver con el gobierno de coalición el gobierno de coalición como ya lo comenté no es un asunto nuevo en el mundo han habido experiencias exitosas ya mencioné algunas en Chile en Alemania la más reciente y me parece que también la más polémica de esta tiene poco para menos de seis meses que seguramente ustedes también escucharon a Angela Merkel señalando que como parte de sus compromisos de ese frente con el que ella llegó al gobierno ella decía también una figura muy similar el partido conservador se juntó con el partido liberal para que ella pudiera ganar el gobierno y ella decía que en lo personal ella no estaba de acuerdo con las uniones entre personas del mismo sexo y lo que ella dijo fue que en lo personal ella no estaba de acuerdo que ella votaría en contra pero lo que hizo fue poner a votación a decisión si esto debiera derivar en una ley en una reforma o no y lo resolvieron ganó la mayoría y se reformó la ley ¿por qué lo menciono? porque nosotros en la coalición hemos dicho abiertamente que ninguno de los partidos renuncia a su ideología pero lo cierto es que la situación que estamos viviendo en este momento una situación de emergencia porque insisto por más que queramos hacer parecer que todo está que todo va bien eso no es verdad el año pasado 2017 ha sido calificado como el año más violento en la historia de nuestro país eso es es verdaderamente alarmante vivir con miedo no es normal escuchar estas noticias que oímos todos los días que van confirmando cómo va subiendo el nivel de violencia en este país en esta ciudad no es normal ustedes seguramente oyeron esta terrible noticia de hace unas semanas de estos tres jóvenes que quemaron en ácido por otros jóvenes incluso o sea es terrible yo lo estoy diciendo ahorita y se me enchina la piel porque es importante que no perdamos la capacidad de asombro o sea no puede ser que aceptemos como normal conocer en las noticias ahora a qué joven se llevaron hoy en la mañana estaba escuchando otra vez las noticias a partir de la convocatoria que hace un candidato en mi opinión una convocatoria irresponsable de cortarle las manos a los que roben estaba comentando cuántos cuántos han cuántos delincuentes han cortado manos es muy delicado cuando uno hace convocatorias cuando tú tienes un liderazgo con bocas a una serie de cosas es muy delicado y hay que actuar con toda responsabilidad porque digo aquí podemos tomarnoslo a broma pero cuando ves carteles que dicen y como dijo el bronco ahí está el primero sin manos es terrible puede parecer una broma y se oye chistoso pero ese es el problema que estamos teniendo como sociedad no estamos haciendo empatía no nos ponemos en el lugar de esas mujeres que pierden un hijo de esas jóvenes que son violadas en la calle en un antro porque simplemente se visten como se les dé la gana eso no da lugar a que abusen de las mujeres en esta ciudad de las jóvenes en nuestro país eso no es normal y no podemos aceptar que eso sea normal por eso por esta situación de alarma nosotros decidimos enfrentar la conformación de este frente yo soy autora intelectual y material de ese frente no fue nada sencillo sufrí persecuciones adentro y afuera pero lo hice convencida porque este país y esta ciudad necesitan una forma diferente de hacer gobierno no nos sirve un partido que tenga la ideología más sólida y más fuerte y que se cruce de brazos viendo como afuera están destrozando la vida de las familias de la gente y de los jóvenes en esta ciudad los jóvenes ya no quieren ir a la escuela no solo por la parte económica y hablo de la ciudad en esta ciudad las jóvenes quieren embarazarse a los 15 años tú vas a las colonias y te encuentras niñas embarazadas de 17 años pero son mamás por segunda ocasión y hablas con ellas y no tiene que ver con un asunto de que no sabían que se iban a embarazar hablas con ellas y te dicen yo me quería salir de mi casa ¿qué hago? no voy a ir a la escuela y si voy a la escuela no trabajo eso no es normal yo no me resigno a que eso parezca normal prefiero enfrentar lo que tenga que enfrentar críticas lo que se tenga que hacer para que eso no se institucionalice en nuestra ciudad imagínate que un viernes en la noche ya todo el mundo decidimos pues hay que quedarnos ¿por qué? pues porque en esta ciudad ya no podemos salir no podemos renunciar a eso eso es lo que nos dio origen a esta coalición y por eso pusimos en el centro los problemas que hoy le pegan a la ciudad sin renunciar a nuestra ideología yo no voy a renunciar a seguir defendiendo el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos a todos los temas que he sido abierta promotora en esta ciudad pero muy importante para mí lo más importante seguridad bajarle a la violencia educación y empleo después de resolver esta crisis y atemperar esta crisis que cada quien regrese a su trinchera y otra vez nos vamos a pelear con el fan a ver quién gana las calles a ver quién gana la delegación pero en otra condición completamente diferente algo que a mí me preocupa que no comparto y aquí aprovecho para comentar también lo que nos decía Adriana hace un momento yo soy una convencida y siempre me caso con mis convicciones y me muero en la raya por defender mis convicciones y con esa convicción es que yo acompañé durante muchos años este proyecto que efectivamente encabezó Andrés Manuel y que de manera convencida nosotros fuimos a defender durante muchas ocasiones por lo menos dos veces buscamos la presidencia de la república porque yo soy una gente que cree en proyectos es el proyecto del frente es el proyecto de esta ciudad lo que a mí me mueve pero yo nunca he creído en subordinarme a personas no quiere decir que yo no sepa hacer equipo no quiere decir que no reconozca liderazgo lo que quiere decir es que lo que le conviene a este país es impulsar proyectos no impulsar personalidades las personas cambiamos podemos tener estados de ánimo diferentes tenemos miedos ambiciones intereses los proyectos hacen una condición diferente por eso cuando yo fui efectivamente al plantón donde jamás he dicho que no lo hicimos yo lo defendí con toda convicción porque en este entonces nosotros lo que planteábamos era la necesidad de darle una conducción a todo el enojo de mucha gente a la molestia de mucha gente por no haber respetado lo que nosotros decíamos en ese entonces que era el resultado de una elección y cuando tuvimos que ir a decidir qué hacer estuvo a unos minutos prácticamente lo digo porque ahí estuvimos muchos y de esto hay testimonio aquí hay medios de comunicación que tienen muchos años siguiéndonos y que saben que esto es cierto estuvimos a unos minutos de que eso se desbordara y derivara en violencia porque la gente estaba muy enojada era la segunda ocasión venía gente de Guerrero de Michoacán de muchos lugares de la república y lo que nosotros encontramos como alternativa fue precisamente darle cause a toda esa gente para que no fuéramos a actuar por violencia y nos fuéramos a reforma esa es una primera parte pero la otra parte que también digo con toda claridad parte de lo que empezó a confirmarme en lo personal que no era sirviéndole a una persona como íbamos a resolver las cosas fue precisamente que en ese mismo plantón varios a los 8 10 días de haberse celebrado ese plantón varios reclamábamos que levantáramos ya ese plantón aquí está Raúl Flores presidente del PRD que no me dejará mentir él tuvo varios desencuentros porque a la hora que nosotros decíamos oye ya cumplimos con nuestro objetivo oye esto ya sucedió ya hay que levantar esto ya nos tenemos que mover el objetivo se alcanzó pero bueno cuando ya venían y te decían que el tema ya era un asunto más de la decisión de una persona etcétera bueno va siendo parte de los desencuentros de las cosas que no te hacen coincidir y donde yo abiertamente lo digo la diferencia cuando a mí me preguntan la diferencia entre la candidata de Morena y una servidora yo lo digo de manera muy respetuosa y sobre todo cuando se trata de otra mujer en política para mí nada es personal yo no estoy compitiendo con personas se trata de proyectos y la diferencia entre esa candidatura y la mía tiene que ver con algo que para mí es fundamental mi prioridad es servirle a la gente de esta ciudad la prioridad de la candidata de Morena es servirle al proyecto político de un solo hombre y eso no le va a ayudar a la ciudad y no le va a ayudar a nuestro país esa es mi diferencia esa es mi explicación del tema del plantón de reforma muchas gracias gracias